Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no había pensado nunca había pensado nunca había pensado nunca había pensado lo que pensaba nunca mi vida es un poco me va bien todo el mundo está bien con los que están están los que están en verdad esos son algunos también mi vida me quedaron los lockers me quedaron en la casa me he quedado mi vida mi vida me he quedado Y me llevo en con un Señor Y me llevo a un hit para hacer un estudio Y me llevo en un studio Pero la vida me voy a ver Questa me si le de escuchar Y me llevo a ver Y me llevo a seguir Me llevo a mis sangre Y me llevo a mis plumas Y me llevo a mentir No foi decirte como Luego también me ha llegado Y me llevo toda la mano Y me llevo a escuchar Me llevo mucho dinero No se estás ni ni ¡Suscríbete al canal!